La caída humana La caída humana La caída humana Es decir, ¿qué pasó que nos encontramos en un mundo con tanto conflicto, con tantas guerras, con tantas luchas, cuando Dios es un Dios de armonía, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que desea la felicidad para todos sus hijos? Y esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia y quizás ustedes también. Bien, si Dios es nuestro creador y su ideal eterno e incambiable es la realización de un mundo unido de amor, paz y felicidad, ¿por qué el mundo es un lugar de sufrimiento y tragedia tan diferente al plan y al ideal divino? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo puede ser que de un Dios, que es la causa de todo lo que nosotros vemos en este universo, y por definición es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de paz y es un Dios de armonía, entre otros atributos? ¿En la causa están solamente estas características? ¿Cómo es que encontramos en el efecto, es decir, en la creación, el odio, la maldad, la guerra, los conflictos? ¿Desde dónde provino todo esto? Y es fundamental encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros no encontramos la verdadera causa del problema, por más que tengamos las mejores intenciones, los mejores deseos, los mejores profesionales, no vamos a poder resolver de raíz el problema. Cuando uno anda muy mal físicamente, ¿quién fue la última vez que fueron al médico acá? A ver, ¿quién fue? ¿Cuándo? Ocho días, ¿por qué? ¿Tenía algún dolor en particular? Ahí está, ¿ve? Le dolía la garganta, me duele la garganta y me tomé la pastillita esta, tomé lo otro, me sigue doliendo la garganta, ya no sé qué hacer. A nivel de mi casa, entonces, ¿a dónde voy? Al médico, voy al profesional. ¿Y qué pasa? Cuando la revisó el médico, ¿qué le dijo? Le empezó a hacer preguntas. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué tomó? ¿Qué comió? Etcétera, etcétera. Y de repente dice, bueno, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer este análisis, vamos a hacer el otro. ¿Por qué? ¿Por qué el médico está en la búsqueda de ciertas preguntas, está en la búsqueda de los resultados de ciertos análisis? ¿Qué es lo que está buscando el médico? La causa, ¿no es cierto? La causa, la verdadera causa por la cual a Sandra, Sandra era, ¿no? A Sandra le duele la garganta, porque el médico se encuentra con el síntoma, el médico se encuentra con el resultado. Aquí tengo una paciente que le duele la garganta, pero no sé por qué. Ahora, el médico comienza a analizar, a revisar, a pedir estos resultados de estos análisis, y de repente dice, ah, Sandra, ¿sabe lo que pasa? Es que usted el otro día se atragantó con el pollo y le quedó ahí una pequeña lastimadura y bla, bla, bla. Entonces el médico dice, bueno, lo que usted necesita hacer son unas gárgaras con agua y sal por siete días, etcétera, etcétera. Bien, ahora Sandra hace eso, y a los siete días la garganta le duele más todavía. Entonces, aparte de recordarse de ese médico, Sandra dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces va el médico de nuevo, o quizás ya no quiere volver a ese médico, y va otro médico. Y resulta que este médico le dice, ah, señora, usted lo que tiene es una laringitis. Y muy importante, tiene infectada la narinja, etcétera, 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 que era diferente a lo que el otro médico le había dicho. Pero este primer médico era el más famoso en todo Costa Rica, y tenía, ¿vieron esos diplomas que tienen todos los médicos? Que hicieron este posgrado, esta especialidad, que a uno lo tratan ni, tratan de impresionar a los pacientes, ¿no? Para que tengan confianza. Es decir, por más que el médico sea un gran profesional, por más que el médico tenga las mejores intenciones, si el médico no descubrió verdaderamente la causa del problema por la cual a Sandra le duele la garganta, no hay tratamiento que él pueda encontrar para resolver el problema. ¿Se entiende? Lo mismo en la casa, tenemos una gotera, llamamos al plomero, y si el plomero cree que es A, la causa, pero resulta que era B, tampoco va a resolver el problema. En síntesis, para que podamos verdaderamente resolver los problemas que nos acogen hoy en día y a lo largo de la historia, hay que encontrar la verdadera causa. Y esto es lo que nos revela el principio divino. Algunos de los datos que yo quiero compartir con ustedes, yo vengo de Estados Unidos, pero lo pueden aplicar aquí también y en toda América Latina. Dice, a pesar de su herencia cristiana en los Estados Unidos, ahora lidera al mundo industrializado en el 23%, el porcentaje de hogares con un solo padre o madre. El aborto, enfermedad de transmisión sexual, embarazos de adolescentes o prematuros, el uso ilegal de drogas por estudiantes, el tamaño de la población carcelaria. De 1970 al 2000, el porcentaje de matrimonios declinó un tercio. El divorcio se duplicó. Y recuerdan lo que yo les dije en el comienzo del seminario, nadie se casa para divorciarse. Yo tengo padres divorciados. Y mis padres estuvieron 20 años juntos. Y yo me acuerdo que le pregunté, por un lado le pregunté a mi papá, papi, el día que vos te casaste, el 31 de julio de 1961, vos pensaste que todos estos años después te ibas a divorciar. ¿Qué creen que dijo mi papá? No, no. Estaba absolutamente enamorado de tu madre. Y entonces, ¿qué pasó? No sé. Se fue. El amor ya no está más. Somos dos personas diferentes. Etcétera, etcétera. Le pregunté a mi mamá. La misma pregunta, mami. Pero cuando vos te casaste con papá, vos pensaste que después de todos esos años juntos, iban a terminar así separados. Y separados y mal separados. Había mucha agresión. Había mucha violencia. ¿Qué me dijo mi mamá? No. ¿Y qué pasó? Tampoco pudo responderme. Pese a que ellos estaban perdidamente enamorados. Porque por eso decidieron casarse. Y por eso la mayoría de nosotros nos casamos. Conocemos a alguien en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en una fiesta. Conocemos a alguien. Y al principio es a primera vista. Uy, qué linda, qué simpática. O qué hermoso, qué cortés. Así empieza. Y después uno empieza a salir. Bueno, vamos a tomar algo, o vamos a bailar, o vamos al cine, o vamos a caminar. Y uno empieza a descubrir algo hermoso en esa persona, que en el primer encuentro no lo había notado. Y siente algo tan lindo que es un imán. Uno se siente atraído y quiere estar. Quiere estar con Sandra, no una vez por semana, no dos o tres veces por semana, todos los días. Te amo apasionadamente. Y uno le hace regalitos y tarjetitas y rositas y bombones y le manda mensaje por email y por Skype. Y una alegría cuando están juntos. Un amor tan grande, tan profundo, que dicen, queremos casarnos. Queremos estar siempre así. No una vez, de vez en cuando, cuando nos vemos. ¿Sí? Y entonces deciden casarse. Pero algo sucede, como en el caso de mis padres. Terminan distanciados. Y lo peor de todo esto es que los que más sufren son los hijos. ¿Por qué? Porque el padre puede ser que conozca a otra mujer y se vuelve a casar, como le pasó a mi papá. La madre puede ser que conozca a otra persona y se vuelve a casar, como le pasó a mi mamá. Pero para los hijos no. Para los hijos es solamente papá y solamente mamá. Y son los pilares de esa familia, que se derrumba. Eso es lo que nos pasó a mi hermana y a mí. Y nos afectó mucho. Matrimonios con hijos declinó un tercio. Los nacimientos fuera del matrimonio se triplicaron. El concubinato creció mil por ciento. No cien por ciento. Ahí tienen las fuentes. Entonces, esto afecta no solamente al individuo. El disborso es la causa número uno de la depresión infantil. La destrucción familiar es la causa número uno de suicidio entre los jóvenes varones. Los hijos del divorcio tienen cinco veces más posibilidades de ser suspendidos en las escuelas. Tres veces más la necesidad de tratamiento psicológico. Dos veces más de repetir el grado. Más ausentes y más tardazas en la escuela. Los hijos de hogares con un solo padre o madre son 75 por ciento de todos los jóvenes en programas de rehabilitación de drogas. Donde hay un papá o la mamá en la casa. El 75 por ciento de todos los jóvenes tienen problemas. El 66 por ciento de todos los suicidios. El 75 por ciento de todos los jóvenes en instituciones correccionales. Y el 70 por ciento de todos los embarazos en adolescentes. Y dice, es un círculo vicioso. El 85 por ciento de los padres adolescentes, los papás, abandonan a sus hijos y a la madre. El 85 por ciento. De 10, 8. A veces de 10, 9. Sí, mi amor, yo te amo. Sí, vamos a amarnos. No, no, no. Yo quiero llegar pura, virgen, al matrimonio. Hice esa promesa frente a Dios y a mis padres. Pero, ¿me amás o no me amás? Claro que te amo, mi amor. Te amo, te amé, te amo y te amaré. No, demostrámelo ya. Ajá, ajá. Se reían, ¿no? Y así sucede. Y después que ella queda embarazada, él, 8 de cada 10, o a veces 9 de cada 10, que tanto las amaban, se van. Sigo un poquito más. Porque no solamente afecta al individuo, a la familia, afecta a la comunidad. Cuando el número de familias con un solo padre o madre alcanza alrededor del 30%, la comunidad comienza a destruirse. Aumenta el índice de crímenes. La comunidad cambia de ser una fuente de apoyo a otra que amenaza el buen crecimiento de los niños. Cada vez que existe una demasiada concentración de familias destruidas en una comunidad, esa comunidad se desintegrará. Ahora, estos son estudios. Y también ha hecho un llamado a la misma iglesia. Esta es la consecuencia de la caída. Esto es lo que vemos. Yo les traje los datos de ahora, de Estados Unidos. Pero estoy seguro que poco más, poco menos, lo vemos aquí, en América Latina, en diferentes continentes. Las casas de adoración en los Estados Unidos, tradicionalmente la institución más importante en la protección del matrimonio en la nación, no han podido sostener las creencias y virtudes que mantienen una cultura de matrimonios fuertes. Pese a que se dice, no se divorcien, no se separen, no cometan adulterio, aún así no lo pueden detener. Las instituciones religiosas han perdido su estatus como los custodios del matrimonio por excelencia, y no es viable que recuperen esa posición en el futuro inmediato. Y hemos visto incluso problemas que han afectado a mismos líderes religiosos, que tienen que ser el ejemplo sublime. Tenemos casos, no voy a entrar en detalles, pero personas incluso famosas, como uno de los pastores que está aquí en esta foto, él predicando, ayudando a tantas personas a encontrar su camino con Dios, sin embargo había estado un año con una prostituta, un año, no es que una vez cayó en la tentación y no pudo controlarse e inmediatamente se arrepiente, no, un año, ni siquiera una semana o un mes, un año, pese a que conocía la palabra de Dios al pie de la letra. Hay algo ahí muy fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con la fuerza del amor, muy fuerte, que aún quienes saben que no deben hacerlo, lo hacen y caen. Por eso el ser humano después de la caída sufre esta naturaleza contradictoria, y lo podemos comparar con una taza agujereada. El propósito de la taza es contener el líquido, pero si está agujereada, lo va a derramar, entonces no cumple su verdadero propósito de la creación. Todo lo que ha sido creado en este universo tiene un propósito, todo. Cuando hablamos de la laptop, cuando hablamos de este púlpito, cuando hablamos del vaso, cuando hablamos de los zapatos, cuando hablamos del proyector, todo, todo ha sido creado por alguien con un propósito, incluyendo al ser humano. Dios nos creó con un propósito, bien claro, bien definido, y lo vimos en la primera conferencia. Por eso el principio divino nos dice, de todas las investigaciones que el hombre puede hacer, esta es la más importante. ¿Cuál es la verdadera causa? De todos los secretos nunca antes esclarecidos. Este es sin duda también el más trascendental. ¿Cuál es la verdadera causa por la cual existe? El mal, los conflictos, el egoísmo, las guerras. Y Richard Heimer observa, la gente en cada época, en cada cultura, ha insistido que el mal tiene una causa específica. Por alguna razón bien específica, existe el mal. Que la naturaleza humana no es del todo natural. Que uno vaya a robar, que uno vaya a matar, que uno mienta, que uno traicione a su esposo o a su esposa, que uno abandone a sus hijos, no es natural. No es natural, no es original. Porque ha sido distorsionada por algún error o fallo fundamental que se ha perpetuado de generación en generación. Es decir, algo ocurrió. Por eso yo les decía en la conferencia anterior, hoy en día tenemos problemas, claro que sí, pero 10 años atrás también había problemas. Y 100 años atrás también había problemas. Hoy en día hay 5.500 millones de personas, aproximadamente. Cuando vamos atrás en los censos, tenemos menos personas, pero eso no quiere decir que había menos problemas. Y vamos 2.000 años atrás, en la época de Jesús también había problemas. Y en la época de Abraham habría problemas. Por eso es muy importante ir al origen. Y esto es lo que el Padre Moon dedicó 9 años de su vida. ¿Dónde nosotros registramos el primer acto de conflicto, de mal, de egoísmo? En la primera familia humana. En la primera familia humana. No sólo con la desobediencia de Adán y Eva, sino con el mismo resultado de esa familia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa primera familia humana? Que ya el hijo Caín mató al hijo Abel, entre los dos hermanos. Y Uwin, en ese estudio que hizo de 88 civilizaciones, dice, donde hay familias sanas, fidelidad matrimonial, vemos un desarrollo de la civilización, ya sea en la cultura, en el arte, en la ciencia, vemos el desarrollo en la creatividad. Pero donde hay destrucción familiar, donde hay relaciones pre y extra matrimoniales, vemos una declinación y una muerte de esas civilizaciones en tres generaciones, sin excepción. Sin excepción, donde nosotros vemos, esto está demostrado en la historia, 88 civilizaciones. Donde vemos estos datos, donde vemos estos hechos, lamentablemente, se extingue, desaparece. Y encontramos esta confesión pública que hace el apóstol Pablo en esa carta a los romanos. Léanlo con tiempo. Él confiesa claramente, dice que, por un lado, él se deleita en la ley de Dios. Él quiere hacer la voluntad de Dios. En una parte de él lo empuja, lo lleva a hacer el bien. Él es un apóstol de Jesús. Él predica. Él ama, enseña toda su vida. Sin embargo, reconoce que hay algo dentro de él, aquí está, Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25. Hay algo dentro de él que lo lleva a hacer el mal, lo lleva a cometer el pecado que él no quiere. Esta es la situación, no solamente del apóstol Pablo, de todos nosotros, si somos honestos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer el bien y de hecho lo hacemos, pero también esto se conoce como la mente original que viene de Dios y cuando vivimos de esta manera sentimos esa felicidad que queremos experimentar. Pero por el otro lado, hay algo dentro de nosotros que nos ha dicho, nos ha impulsado a hacer cosas malas. que a veces lamentablemente lo hemos hecho, puede ser algo sencillo, pero igual no nos sentimos bien. Famoso cargo de conciencia, cuando uno hace algo que no debe, se siente mal, pero el apóstol Pablo lo hace con tal pasión que dice, miserable de mí, porque no hago el bien que quiero dice el apóstol Pablo, el bien que yo quiero hacer, eso no hago, más el mal que no quiero, eso sí hago. Entonces, él llega a la conclusión, y si hago el mal que no quiero, ya no soy yo, no soy yo el apóstol Pablo, discípulo de Jesucristo, no, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hay algo en mí, ese pecado original que se ha transmitido de generación en generación desde Adán y Eva, como un cáncer que va de generación en generación, de familia en familia, o como un sida que se pasa de generación en generación, de la misma manera hemos heredado ese pecado original, confiesa el apóstol Pablo. Y esta es una situación. Por eso yo doy el ejemplo, recuerdan, les digo siempre, uno está en un día cansado y se va a la parada del bus, ¿recuerdan ese ejemplo? ¿Y qué digo yo? Que uno está ahí en el bus y como está cansado ¿qué está buscando? Un asiento, ¿no es cierto? Quiere descansar, ¿se lo merece o no? Se lo merece y resulta que uno consigue el asiento, pero es el asiento que está justo detrás del chofer, del conductor. Ese chofer que está ahí conduciendo atrás el asiento y dice, ¿no? Reservado para discapacitados, embarazados, dice así, en muchos lados, ¿no? Y uno se sienta ahí, ok, me siento acá, gracias, Dios mío, tú siempre sabes lo que yo necesito y uno no termina de acomodarse que en la primera parada, no en la segunda ni en la tercera, en la primera parada aparece se asoma el abuelito y cuando uno ve al abuelito de repente ¡uh! Alguno le viene el sueño de súbito, estaban cansados pero no era para tanto, pero se hacen los dormidos, otros miran por la ventana de repente y ahí uno está y escucha una vocecita que le dice pero levántate hombre o levántate mujer deja el asiento al abuelito o deja el asiento a la señora que está embarazada y otra voz que dice que no Freddy no te levantes tú trabajaste muy duro que se levante algún otro vago de ahí atrás no, 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 no pero levántate hay que hacer el bien hay algo a mí que me dice que me tengo que levantar que tengo que servir aún que implique un sacrificio por mi cansancio y otra que me dice no no lo hagas disfruta descansa jojojojo y esto es algo sencillo pero existe y no hablemos de ir a robar ir a matar ser infiel la droga etcétera pero existe esto aunque uno se está aún aquellos que están encaminados a hacer algo que está mal en algún momento tienen esta mente original algunos muy chiquitas otros muy grandes que le dicen no eso no está bien no lo debes hacer por eso depende la responsabilidad del hombre entonces ¿cuál es el origen de este pecado? ¿cuál es el origen de esta contradicción? porque en el comienzo de la historia recuerdan en el Génesis 1.28 Dios les dice a Danieva ¿qué es lo que debían hacer? y Dios garantiza esa felicidad porque es el creador a Danieva quizás a los 16 años puros dijimos sin vergüenza Dios les habla y les dice hijos míos si ustedes van por aquí y crecen se multiplican y dominan la creación con amor verdadero yo les garantizo la felicidad la vida eterna yo soy el creador ¿sí? ese fue ese mensaje en el comienzo de la historia y después esta es la segunda vez que Dios habla con Danieva de acuerdo a las escrituras ahora ¿es importante o no? es importante ¿por qué? primero porque está hablando Dios es no solamente es palabra de Dios es la palabra viva que Dios le está dando al primer hombre y la primera mujer había pecado en ese momento a Danieva habían pecado habían cometido la caída se habían distanciado de Dios se sintieron impuros con vergüenza no hasta ese momento no había pecado no existía el mal no existía el egoísmo por eso es importante con lujo de detalles entender qué fue lo que pasó para poder prevenir y resolver los conflictos de hoy en nuestra sociedad porque es la verdadera causa aquí les dice más del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás el día en el momento que ustedes hagan eso se van a morir la muerte eterna serán infelices Dios de nuevo cumple su parte de responsabilidad su porción de responsabilidad no se le puede decir nada a Dios él le dijo claramente a Danieva qué es lo que deben hacer y le dijo claramente a Danieva qué es lo que no deben hacer él como padre de amor ¿por qué? Dios está hablando con Danieva porque los ama porque son adolescentes que están en sus 16 años en sus 17 años estaban creciendo en su camino la unidad con Dios y Dios sabía claramente que si ellos hacían eso iban a morir el ideal se iba a perder ellos iban a sufrir sus descendientes iban a sufrir la humanidad iban a sufrir por eso Dios le dice no lo hagan entonces cuando nosotros vemos el Génesis nos encontramos con esta historia hay un árbol de la vida hay un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que tiene su fruto es el fruto prohibido está el primer hombre está la primera mujer hay una serpiente que se acerca a hablar con la mujer entonces la pregunta que muchos hombres y mujeres se han hecho a lo largo de la historia y no solamente teólogos yo no era teólogo cuando me pregunté realmente una serpiente habló en el comienzo realmente esto realmente lo otro uno se pregunta por eso hay dos escuelas hay dos interpretaciones una es que lo que dice en ese Génesis es algo literal es decir realmente existió un árbol de la vida llamado sí árbol de la vida otro llamado árbol del conocimiento de la ciencia al bien y del mal una serpiente etcétera etcétera o como vemos en muchos pasajes de la Biblia es un símbolo estos recuerdan fue revelado a Moisés eso es lo que creen la mayoría de los teólogos en un tiempo en que el hombre todavía estaba creciendo en su espiritualidad en su intelectualidad en su corazón donde no podía entender claramente la palabra de Dios y el mensaje de Dios entonces muchas veces así como ese niño de 5, 6 o 7 años nos pregunta ¿cómo nací yo? y lo explicamos a través de un cuento o de una parábola o de un símbolo lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia bíblica aún en tiempos de Jesús por eso el famoso psicoanalista Carl Jung dice estos relatos no son solamente una superstición o mito sino importantes revelaciones de una verdad más allá de la comprensión de la mente racional para Jung eran experiencias simbólicas de la memoria colectiva de la raza humana un tesoro de secretos de nuestra mente inconsciente colectiva que nos habla de nuestro pasado como personas es decir que realmente algo sucedió originalmente hemos sido creados por Dios como seres de bondad algo sucede en ese periodo de crecimiento de Adán y Eva en alcanzar esa absoluta unidad con Dios que termina con la caída y la consecuencia que se fue pasando de generación en creación por eso el principio divino claramente nos explica que el fruto es simbólico ahora simbólico no quiere decir que no es importante simbólico lo que quiere decir que fue revelado en un momento en que la humanidad no podría comprender claramente que es lo que sucedió en el comienzo de la historia y cuando llegan los tiempos en que Dios considera ya la humanidad está preparada Dios revela claramente por eso leemos en Mateo 13 34 Jesús habló todo esto por parábolas a la gente es decir símbolos y sin parábolas no les hablaba hubo un momento en su ministerio donde Jesús transmitía los mensajes de Dios la palabra de Dios la comunicación fundamental que venía del corazón de Dios pero lo tenía que hacer indirectamente porque veía que no estaban preparados a través de un símbolo a través de una alegoría a través de parábolas porque el principio divino nos aclara que el fruto es simbólico primero porque Dios es un padre de amor Dios jamás pondría al alcance de sus hijos como un padre de amor algo venenoso que conduciría como resultado de ingerirlo a la muerte de sus hijos no no lo hacemos nosotros los padres caídos con contradicción y problemas mucho menos Dios si nosotros tenemos algo que pueda ser venenoso o peligroso para la vida misma de nuestros hijos lo ocultamos lo escondemos lo ponemos lejos del alcance de nuestros hijos las mismas palabras de Jesús Mateo 15 11 19 dice no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre la actitud de pecado de caída de contradicción de desobediencia de falta de responsabilidad de Adán y Eva no es porque ellos ingirieron una fruta no es por una manzana no es por una banana una pera no es eso lo que contamina al hombre todos los elementos de este universo incluyendo las plantas incluyendo los frutos que Dios creó fueron pensando en la felicidad de sus hijos lo dice la Biblia en el Génesis capítulo 1 vio todo lo que Dios había hecho y dijo que era muy bueno y se fue a descansar todo todo en la creación de Dios era muy bueno era para la felicidad de sus hijos más lo que sale de la boca esto contamina al hombre no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto si contamina al hombre porque del corazón sale los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias Jesús dice no es un fruto literal ingerir eso no lo va a contaminar al hombre es algo interior por eso yo les decía antes los actos que hacemos con el cuerpo en última instancia es un reflejo interior guiado por nuestros corazones aún ese acto de Caín y lo vamos a ver más adelante mañana Caín al matar a su hermano Abel ahí dice los homicidios dice Jesús salen del corazón en su interior primero Caín quiso terminar con la vida de su hermano por lo que había sucedido y luego va con el cuerpo el deseo de cometer adulterio es una decisión interior un esposo que quiere tener relaciones con una mujer que no es su esposa es una decisión del corazón que después se ejecuta con el cuerpo o una esposa los hurtos los robos la fornicación los malos pensamientos todo esto dice Jesús proviene del corazón otro de los puntos que quedó aquí también no es una prueba algunos dicen ah Dios quiso probar Adán y Eva no Dios es un Dios de amor está conectado con el primer punto Dios lo único que busca es la felicidad de Adán y Eva por eso les habla por eso les dice apasionadamente lo que debían hacer lo que no debían hacer para su verdadera felicidad no va a poner algo ahí al alcance para ver si van a cumplir o no ah claro si me desobedecieron y se murieron que tristeza mis hijos son desobedientes no el fruto no vale más que la vida misma porque el principio nos revela esto claramente porque Dios le dijo el día que ustedes hagan eso se van a morir y Eva sabía que si lo hacía si iba a morir si o no que creen ustedes como saben ustedes que si ah si pero como sabemos nosotros que ella comprendió porque algunos tienden a a proteger a Eva no pobrecita esta adolescente no no sabía no entendió como sabemos nosotros que Eva claramente sabía que si ellos hacían eso se iban a morir si porque le dice en el génesis capítulo 3 le dice a la serpiente no le dice muy bien le dice a satanás no cuando le dice ah con que tú puedes comer no esto no porque el día dijo Dios el día que hagamos esto ciertamente vamos a morir no Eva no te vas a morir por favor te lo digo yo Lucifer tu arcángel ven para aquí no te vas a morir no papá dijo que si nos dijo claramente podíamos hacer cualquier cosa pero esto no nos vamos a morir no no eso está en el génesis léalo en el capítulo 3 si tenemos tiempo lo seguimos sabían claramente que si hacían eso se iban a morir no hay manzana en el universo que valga más que la propia vida era algo mucho más fuerte mucho más fuerte que disfrutar del placer de una fruta deliciosa y por último el pecado es heredado a través del linaje de sangre es decir este fruto uno come una manzana o come una pera o come una manzana y como dice Jesús se elimina va al vientre y se elimina yo no le paso a mis hijos la fruta que yo comí hoy sin embargo el pecado como dice el apóstol Pablo miserable de mí porque este no soy yo es el pecado que mora en mí es el pecado que tengo adentro que viene de Adán y Eva de generación en generación de generación en generación a través de las relaciones de sangre hasta nuestros días entonces si es un símbolo y vemos nosotros que lo mismo que en el botánico nadie va al botánico y se encuentra con está el pino está el roble está el árbol de la vida o está el árbol de la ciencia el conocimiento del bien y el mal o uno va al zoológico y de repente se encuentra con una serpiente y dice hola que tal bienvenido don Ricardo al zoológico es un placer tenerlo aquí no es un símbolo no hay duda pero que simboliza entonces ahora el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y el mal figura una sola vez pero el árbol que estaba a su lado es decir el árbol de la vida aparece en el antiguo testamento vemos en la época de Adán era la esperanza que él tenía antes de su caída en el génesis 3.24 en la época del antiguo testamento el pueblo de Israel era la esperanza en provergios 13.12 de alcanzar de experimentar ese árbol de la vida y también para los hombres del antiguo testamento lo vemos en Apocalipsis 22.14 la esperanza era ese árbol de la vida tanto para el primer hombre antes de su caída como para los hombres del antiguo testamento del nuevo testamento era esta esperanza los versículos los voy a pasar un poquito así puedo llegar a tiempo al final pero aquí tienen génesis 3.24 proverbios 13.12 y Apocalipsis 22.14 por eso les decía antes porque es importante estas conferencias y siempre quiero enfatizar no lo tomen como una clase bíblica o teología que es importante pero conecten esto directamente con su vida diaria con la vida de sus seres queridos de sus seres amados entonces ¿cuál podía ser la esperanza de Adán antes de su caída? su anhelo su deseo máximo no eran las posiciones recuerden que dijimos en la primera conferencia materialmente Adán tenía todo lo que él necesitaba para ser satisfecho en su vida todo no tampoco la capacidad de tener poder era el hijo de Dios el que iba a agregar todo el universo la única esperanza el verdadero anhelo en el profundo corazón de Adán es alcanzar la unidad con Dios que era la primera bendición tener su mente y su cuerpo absolutamente unidos al corazón de Dios este era el propósito de la creación a nivel individual esto es lo que Adán debería haber alcanzado toda su mente unida con Dios su cuerpo respondiendo a esa unidad y ser una persona que alcanzó esa unidad absoluta y verdadera con Dios era la esperanza ser uno con Dios y ser verdaderamente el templo de Dios por eso a lo largo de la vida representando el anhelo de Adán ante la caída representando el anhelo del antiguo testamento y del nuevo testamento es el hombre que ha alcanzado el propósito de la creación es decir el hombre verdadero el hombre perfecto el hombre maduro y el hombre que alcanzó esa unidad absoluta por eso vemos en el caso de Adán representaba su perfección a nivel individual se escucha mejor ahora ¿no? en el caso de la esperanza del antiguo testamento era la llegada de Jesús el Mesías y en el caso de los hombres y mujeres del nuevo testamento hasta llegar a nuestros días es el Señor de la segunda venida ahora de acuerdo al Génesis vemos claramente que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba al lado del árbol de la vida por eso el principio divino nos revela claramente que si el árbol de la vida representa aquel hombre ideal el árbol que estaba al lado tiene que representar a la mujer pero fíjense que hay una diferencia porque aquí habla de bien y habla de mal con un fruto es decir la mujer en estado de crecimiento en estado de imperfección llegando a ese camino recuerden que tenía que ir por tres etapas formación crecimiento y perfeccionamiento por eso la serpiente se acerca a hablar con Eva es decir que si el árbol representa a Eva antes de haber alcanzado su perfección recuerden esa distinción entre pureza y perfección Eva era pura no había caído estaban ambos en su periodo de crecimiento pero no eran perfectos si hubiesen sido perfectos no habrían caído no importa que tentación quien fue tentado y no solamente una vez y no cayó Jesús ahí tienen el ejemplo el modelo de un hombre verdadero de un hombre perfecto vino Satanás así como vino Eva vino Satanás a Jesús pero al ser un hombre perfecto no cae y vuelve otra vez y vuelve otra vez sin embargo en este caso Adán y Eva caen por ello no eran perfectos pero si puros no tenían el pecado original que llevamos todos desde la caída entonces el fruto que simboliza el fruto que está en la mujer el fruto que está en Eva es el lugar a través del cual existe la procreación es decir representa el amor de Eva lo más sagrado de Eva eso es lo que representa el fruto por eso es importante entender la dinámica especialmente con la serpiente de nuevo no hay ningún zoológico donde aparezca una serpiente que esté hablando pero simbólicamente figuran en el Génesis ¿por qué? porque en ese momento no podía entender exactamente el pueblo de Israel que había sucedido en el comienzo de la historia ahora cuáles son las características de esta serpiente era capaz de comunicarse con el hombre hablaba con Eva conocía el mandamiento de Dios en Apocalipsis 12 9 habla de la serpiente antigua llamado demonio o Satanás dice lo siguiente después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron si no se halló ya el lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua este es el Apocalipsis el último libro de la Biblia hablando de la serpiente antigua del génesis el comienzo de la historia la serpiente antigua esa que tentó Adán y Eva que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él es decir originalmente vivían en el cielo vivían la morada de Dios en lo celestial en lo puro era capaz de tentar al hombre y ha dominado hasta el día de hoy el espíritu humano desde el mismo comienzo de la caída existen atrocidades en la historia de la humanidad porque Satanás ha trabajado incansablemente claro que no se le puede culpar a Satanás porque depende de la responsabilidad del hombre pero ha trabajado una y otra vez a lo largo de toda la historia entonces el único ser en toda la creación de Dios que reúne estas características es el arcángel y de nuevo lean con tiempo el apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 9 pero en la segunda carta de Pedro el capítulo 2 versículo 4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron porque a veces algunos se han preguntado ¿cómo los ángeles pueden cometer pecado? claro que sí cometer pecado es violar una ley o mandamiento de Dios ir en contra del principio celestial porque a veces la manera que a nosotros se nos presentan los seres angelicales es como algo puro perfecto inmaculado no es así repito la carta segunda de Pedro capítulo 2 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Judas 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día los ángeles que no guardaron su dignidad es decir los ángeles que cometieron pecado Job 1.6 dice y un día venían los ángeles a presentarles delante de Dios entre los cuales vino también Satanás voy a pasar un poquito más rápido en Isaías 14.12 nos muestra el próximo paso es decir cómo identificamos quién es este arcángel la serpiente es un arcángel es decir un líder de ángeles porque el Apocalipsis dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él pero quién es aquí en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 identifica claramente que ese arcángel es el arcángel de la luz del intelecto Lucifer ese es el comienzo de la historia en el medio de la creación de Dios en el planeta tierra que Dios creó para Adán y Eva está este primer hombre esta primera mujer el mundo angelical en el mundo espiritual y los ángeles y dentro de los ángeles están los arcángeles ahora cuál es la misión de los ángeles si ustedes leen Génesis capítulo 18 versículo 10 también en Lucas capítulo 1 versículos 30 al 31 una de las misiones de los ángeles es ser mensajeros es decir transportar mensajes que venían de Dios aquí ustedes con tiempito lo pueden ir leyendo la segunda misión de los ángeles es ser siervos servir los ángeles fueron creados para dar mensajes y para servir a Dios a disposición de la voluntad de Dios centrado en los hijos de Dios esto lo ven en Hechos capítulo 12 versículo 7 y Hechos y Hebreos capítulo 1 versículo 14 si después quieren los versículos lo vemos un poquito más en el intervalo entonces Dios antes que aparezca el mundo sustancial visible Dios crea el mundo sustancial invisible el mundo espiritual el mundo angelical con los ángeles y dentro de los ángeles los líderes de ángeles que son los arcángeles con la misión de ser siervos de ser mensajeros pero en el proceso de la creación de todo el universo aparte de tener el mundo angelical o espiritual con los ángeles como siervos y mensajeros aparece la creación por eso muchas veces cuando nosotros recibimos la noticia en mi caso por ejemplo un buen día mi señora me dice tengo el periodo atrasado estamos buscando el primer hijo o en criollo decimos no me vino entonces inmediatamente uno que se pone a pensar de repente está que embarazada si que es lo que estamos buscando queremos tener nuestro primer hijo entonces vamos al médico y el médico después del análisis dice felicitaciones señora usted está embarazada están esperando su primer hijo alegría uno empezó a volar yo tenía que tener botas de plomo porque si no volaba en vez de caminar e inmediatamente después que sabemos que va a venir nuestro hijo o nuestra hija los padres se ponen a pensar en crear un ambiente para ese hijo que va a venir lo más lindo posible y si hay dinero quieren tener un cuarto especial para él si es varoncito pintarlo de celeste si es una nena pintarlo de rosado y comprarle el Moisés y comprarle los escarpines y el zonajero y todo una preparación el bebé había nacido o no no solamente supimos que iba a venir pero los padres papás y mamás tenemos ese corazón en la medida que tenemos los medios de preparar todo un ambiente todo un ambiente para esos hijos que todavía no habían nacido ese corazón que tenemos los padres y las madres viene de Dios Dios crea antes de la aparición de sus hijos de Adán y Eva aparece la creación ¿para qué? para que ellos puedan experimentar esa felicidad viendo al mundo que los rodeaba entonces la primera de Corintios capítulo 6 versículo 3 dice no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuántas más las cosas de esta vida porque muchas veces también se ha mal interpretado que los ángeles son seres superiores a los seres humanos no, no lo son los ángeles están para servir están para dar mensajes de Dios no son hijos son sirvientes son mensajeros son ayudantes son mayordomos son secretarios nosotros somos los hijos entonces este es el proceso original de la creación de Dios recuerden había pecado hasta este momento estamos en pecado todavía no hay pecado Dios vio toda la creación y dijo que era muy bueno y se fue a descansar y habló con Adán y Eva en el Génesis 1.28 habló con Adán y Eva en el Génesis 2.17 en el primero dijo lo que sí debían hacer las tres bendiciones en el segundo lo que no debían hacer porque de lo contrario iban a morir entonces Adán y Eva son el centro de la creación de Dios porque son los hijos Lucifer era el siervo el sirviento el arcángel y los ángeles aquellos que estaban dispuestos a ayudar vamos a hacer una breve pausa de unos 15 minutitos y en la segunda parte ya descifrando exactamente los personajes en el comienzo de la historia vamos a ver en detalles en qué momento comienza la desviación que trae como consecuencia el pecado Adán y Eva cometen pecado en contra de la voluntad de Dios aparece el egoísmo en el hombre y ese pecado original que se transmite vamos a comprender la verdadera causa muchas gracias que Dios los bendiga aplausos 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 aplausos